No tienen idea de lo que se siente lo hermoso, la satisfacción de tener aquí en cabina a mi hermosa Alejandra Martínez De verdad, muchas ocasiones la estuvimos viendo en las redes sociales Está activa, que aguas con Alejandrita, eh, porque, sorpresión, la conocemos perfectamente Alejandrita Martínez, hermana de Miguel Martínez, a Paz Descanse Hoy la tenemos en cabina y gracias de todo corazón por su apoyo, a toda la familia, para Don Rubencito, para su bella esposa Gracias a mi hermano Anzuco, gracias a toda la banda que ha hecho parote con Master Boy, siempre de corazón Vamos a proyectar ese tema y después de ese tema viene la del Ecuador que nos está pidiendo con mucho gusto Así que mis amigos, vamos a bailar porque el tiempo premia y en cuestión de minutos tendremos la grabación del disco compacto volumen 1 Ya en cuestión de minutos iniciamos a grabar el disco compacto volumen 1 El, 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 el audio más mamalón Master Boy Vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo en la ciudad de Puebla Sonido Master Boy No cumbre además el boy El, 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 el Viste Va Maz, Master Boy Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Mister Master Boy Ya llegó mi servato te ve En que si te ve Y señor Aunque el mundo no nos quiera, siempre nos valen, somos chicos, alguien, a toda madre, familia Masterboy, Tata Maríes Quijuca, Masterboy. Si me tocó tus libros, avión, con mi motivo, para sufrir. Fisco Nuevo, Tata Maríes Quijuca, Masterboy. Yo daría, fuera, estar contigo, una vez, caminar juntos, siempre va a ser bueno. Si tu amor, mi vida no tiene sentido, soy feliz junto a ti, quiero estar contigo. El famoso yo, Juanitos Cuervos, 525, Tata Maríes Quijuca. Para ti, Miguel Martínez, Sonizo, Sábulo, Tom. Tomos con una cerveza, Juanito Barrios 7, Chimpador con Juan, Silencio Piqui. Chango, Cabralla, Pequeño Cris, Juanito Barrio Siete, para mi hija Daniel, toda la familia Pérez, y elito, Buster Boy, con los huevos en la mano, organización alente, y elito, Buster Boy, con los huevos en la mano, y elito, Buster Boy, con los huevos en la mano, Por tu amigo, una vez más Para el Padre Gallo Desde los Cabos Salud Más del Boy El famoso Pimpón Como Chupa el Pimpón Soy feliz Soy feliz Chicha loco Estamos con la plazuela Pepe la familia Catrilaño Para Gurita Papi, Papi, Papi Somos como el maíz Reconocido por todo el país Aunque desde el infierno El Mocho Esa noche Es mucha tecnología para ti Chayuta Muñeco de Chayuta Todo para todos los otros Mister Escúchalo La cabra Máster Boy Producción en la cabra Estados Unidos Para los ingenieros Por Dios que sí Máster Boy Buena mi hermosa Alejandra Mi hermosa Kimberly Toda la familia Mi servidor Se ve Welcome Super Máster Boy Mi hermosa Daniel Pequeño Kevin Pequeño sin razón Se hace feliz Que viene ese tema Máster Boy Máster Boy Máster Boy Todo allá Todo allá Canto La comida No tiene sentido Feliz Tu familia Quiero estar Canto Vamos a bailar Para mi hermosa Lily Como la goza Todos los niños Se entrena Casino Siempre como hacen Amoroso Líganos Matos Loco Ringo Cito Forever Para Pikachu Boca Bocaza Chilaxi Chispam Chispuchi Juan 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 Barrio del Pantojo Barrio del Pantojo Baila 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 Lo prometido Zelda La dauda peor Barrio Bailo 007 Siempre más Máster Boy Máster Boy Siempre Echate Echate Perro Hermano Mamana Bueno La guache Mucho Frey La banda Que faltó Máster Boy Wint 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 Pier Máster Boy Subele Maí Subele Partido Master Boy Master Boy Master Boy Master Boy Master Boy Para los papás de la novia Si señor Para señor Jonas Señor Jonás Serrano Y la señora Anita Familia Barrientes Tus lindos ojos, tus lindos labios Partido Master Boy Yo daría lo que fuera para estar con Una vez más Caminar juntos Sin tu amor Sin tu amor Mirar no tienes el Soy feliz Y te echo por ti Quiero estar contigo Toda la bandota El famoso Kiko Para Vicky Pancho Para Fale Zepi Hugo Jotter Martín Siempre Master Boy Que bonita playera Loro Maxi Amiro Master Boy Ya viene lo nuevo de los nuevos Y se El internacional No se te olvide suscribirte a nuestro canal La Conquista Sonidera TV La Conquista Sonidera TV